La Policía Nacional en la Unidad Básica de Incorporación del Magdalena Medio está llevando a cabo una invitación a todos los jóvenes entre 18 y 23 años para ser parte de la convocatoria como auxiliar de policía en el puerto petrolero. La Oficina de Incorporación de la Policía Nacional invita a todos los jóvenes entre 18 y 23 años para que participen en la convocatoria para pertenecer a la institución como auxiliares de policía y disfruten de los beneficios que les brinda la Policía Nacional por prestar su servicio a la comunidad. Los interesados se pueden comunicar a la línea telefónica 321-261-0775 o se pueden acercar los días 1, 2 y 3 de febrero aquí a las instalaciones del Comando de Policía del Barrio El Parnaso al lado de la electrificadora de Santander en Barranca Bermeja. Si usted está interesado en ser parte de esta convocatoria puede acercarse a las oficinas que están ubicadas en el Comando de Policía del Barrio El Parnaso o lo puede realizar a la línea de atención 312-610-775 o al 315-697-3406.